Hola a todos, soy XilosLol y estamos en el tercer capítulo de Terraria. Estamos aquí con Manuel y Javi. Hola. Empiezo muriendo. Me encanta. Vamos, doble kill. Bueno, he ido por al desierto, voy a la derecha. Me he encontrado un desierto corrupto y me quedan cerrados. Un fracaso, pero bueno. He conseguido la arena, que es lo que quería. Y la voy a fundir, a ver. Aquí, el cristal. ¿Sabes? Eh... Yo me voy a ver más, pero... Y con el cristal, me hago una botella. ¿Sabes? Vosotros os pongo más duro de plata y hierro ahí. Y con la botella, me hago alcohol. Mira, pongo la botella y nada. Ahora es una mesita con botella. Y ahora podemos hacer... ¿Tengo 17 botellas? Ahora podemos hacer pociones, polvo, vid... ¿Sabes qué? ¿Algún hierro o plata que vosotros tenéis a módula entera? Eh... No sé, yo no sé. Yo he dejado otros minerales en el cofre. Vale, ¿dónde hacemos la zona corrupta? ¿Qué mismo y yo? Bueno, ¿dónde hacen caso? Los NPC no pueden vivir en la zona corrupta. Eso es lo primero. Pues vamos a hacerle un poquito... Y hacemos como una pared y esto. Aquí, ven, te corre. Lo que habría que hacer es quitar ese techo. Ese es el techo. Toda esta tierra habría que quitarla. Este aquí, todo este techo. Vale, y haciéndolo. Ir quitando todo eso. Ahora ayudo yo. Bueno, ¿queréis ver cómo lo despurifico? Estaría bien. Venga, aquí mismo, ven a... ¿Me veis, no? Sí. ¿Dónde? Para ir pasar de todo, ¿eh? Elimina la bendición, mierda. Entonces, ¿cómo se te fue el techo? ¿Qué ha pasado a ti? Eso no era. Ah, algo corrupto, algo finero, tío. Pa, bueno. Nunca había visto una tierra tan corrupta junta. Muy bien hecho. Y yo. Están entrando mosquitos. Eh, de porcentaje de trope. A ver. A ver, ahí. Entonces, estás equivocado, ¿no? Como mierda se corrompía, tío. Es que no me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo. Vale, eh, Manuel o Javi. Ir todo a la derecha hasta que encontréis el desierto corrupto y coger arena corrupta y traerla. Y era... Bueno, vale. Voy yo también a la puerta de perder el oro. La voy yo. Bueno, pues vamos a los dos al final. Pues si muere uno, que vaya al otro. Sí. Sí. Y antes, yo antes he echado en el desierto, ¿no lo podrías haber dicho? Yo. Pero aunque en realidad morí justo cuando empezaste a llevar. No me voy a dar el mapa. A ver si hago así. Ahora. Y se puede correr, ¿no? No. Oye, dale. Antes uno o dos. No me voy a dar ni cuenta, Manuel. Es el primero que lo hace. Yo no, Isha. ¿Y el tío? Eugenio. ¿Alo? Voy a darla. Necesitaríamos hacer más salas. ¿Más salas todavía? No. Están por sacar el mosquito. Tardón. Hay quien llega antes de una carga de sal, de cierto. La pela. Hey. Disculpa. No. Fantástico. Me voy. No, ya he ganado. A ver. ¿Por qué hay en los equipar muchos espacios? ¿Por qué te puedes poner muchas fecheras, muchas cosas? ¿Por qué en equipar, tú eras equipar, no? Y aparece muchos recuadros. O sea, están los teñidos, están los decorativos, están las armaduras y luego abajo están los accesorios, que te puedes poner algunos accesorios. Por ejemplo, yo tengo una cosa que me permite utilizarme por las paredes, otra, una argolla, un errete. A ver, Manuel se va a la otra punta cuando, lo único que necesitamos es arena, pero vale, yo salí. ¿Habéis cogido ya la arena? ¿Cuántas necesitas? No sé, pero arena corrompida, ¿eh? ¿Corrompida? Arena lila. ¿Qué lo he dicho? No me lo ha dicho nada. Después esta, ¿eh? Ah, no, me hace un bloque de arena de ébano. ¿Esta es? Sí. Coge por lo menos 10 o 20. ¿Cómo también? Muchas gracias, Eugenio. Gracias por matarme. Bueno, igual, así te doy. No, 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 gracias. ¿Cómo se ha muerto? El para, ah, mamá, que es el que estaba quitando arena y se pone justamente encima de la arena y se muerde. Y se muerde, ¿sabes? Pues, a mí que me encuentra. Matato. Javi, ¿tú ya había cogido arena? Sí, yo cogí arena, toma. Pero arena como con Lila. Sí. Vale, trae. Sí, para la derecha. No, 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 no. Mira. Ya que estábamos a esperarle. No, no, no. Voy quitando las paredes, Eugenio. ¿Yo tengo un martillo? No. Yo no reforzo. Ups. ¿Te brillas o qué? Sí, yo entiendo. ¿Por dónde se ayunan? ¿Por la izquierda o por la derecha? Bueno. A ver, Ina, lo único que hay que hacer es, tampoco es tan emocionante, en verdad, lo que molaba era corromperlo con el polvo, que os dije, está guapillo. Me la coge, quitas un bloque. Toma, Alem. Bien. Ahí el encuentro. Aquí, tomamos. Ya tiene. No, no se la ha pasado a guarda. Pero igual, ya tiene. Y me la pones y al cabo del rato, pues, se esparce. Y, pues, me enseño, vamos. Más o menos. ¿Y el polvito ese que te has hecho para la pieza, entonces? No hacía falta, tío. No me acordaba. Tengo piedra de ébano de sobra. Siempre nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo que tengo 300 de piedra de ébano, que es lo mismo y más fácil. Y nada, pues, esto es ira. Yo no entiendo. Porque vosotros tenéis una esparatocha y una armadura de tocha y una armadura de armadura. No, porque tenés un mojón. ¿Tienes armadura, Manuel? Sí, él tiene de plata. De plata. La bolsa es buena. Ya, pero es el de la mía, al menos, ¿sabes? Ah, por cierto, dame el peto que era mío. Tú. ¿Y por qué? No, pero me lo encontré mucho. ¿Por qué? Porque estaba lleno. ¿Y eso te ha soltado? Dámelo, Javi. Vale. Venga, voy a tomar el peto. Agoguera, el peto. Vale, el peto. Ah, por cierto, mirad lo que tengo. ¿Y yo? Vale, ya el peto, anda. El peto. El peto. Peto. Mirad lo que tengo. Mira, venid. ¿Por qué? Un mosquetón. Vale, ya estoy. Está guapo, ¿eh? Vale, te cambia la chaqueta por tu petera. Venga. Vale, la mano tu petera yo te lo voy a hacer peta. ¿Venid a tu mano? Vale, te voy. La de tu petera. Eso no es la petera, el petito. Que no me dejes el caso, porque van a ir yo, y yo, Javi. No, yo te he hecho la pechera, pobreza. Nunca vi en usted. Que he pechado con la menta. Venga, y esto también. Y la pechera de madera, y eso es por la... ¿Por la manga? ¿Qué? Me lo crees más, coño. Es mía, que me ha explotado más sueldo. Yo te he hecho por la de Javi. ¿Qué le quieres ir a ti? Es así, que me ha explotado más sueldo. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué coño? Ha explotado algo aquí, pero bueno. ¿Qué le hizo? ¿Estáis viendo que petan cosas, tío? Ya, tío, no hay una de las manuelas. Granada. Y yo no las desperdicies, gilipollas. Eso está súper OP, tío. Contra los bosses. No gasten ni una más. Oh, bueno. Vale. ¿Qué? Yo te monté con más terapeuta. El pudo teillo. Y yo, le das al escape y por ahí te pone social. Y todo espadita, pues coge, la activa. O lo desactiva. ¿Hombre? Cuando le das al escape y por la derecha hay dos espaditas, pues lo cliquea. Vamos a ver. Ah, bueno. Tienen que estar los dos con el pvp. Oh, tú, luputa. Yo que no me debo poner porque si me vayan mucho más pali, tanto que tiene más corazones, que tiene mejor manera, que tiene mejor espada para hacer ya. Luputa, espada. Muy bien, te queda uno, ¿sabes? Te queda uno, de bien. Ya, te estoy esperando a ti. Muy bien, muy buena esta. ¿Qué pasa? ¿Alguien habla? Hola. 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 En vez de comerse, este, este comerse cosas raras. Este da un madera yo, ¿no? Sí. No, vente. Voy a poner A ver A ver, ponte El puerpe, mancazo Obviamente, si tú tienes Una armadura Tengo tu poca vida ya Por cierto Si usáis Si usáis Luis Oetzen La enfermedad oscura La vida entera Por un precio Bastante barato Mira lo que tengo aquí A ver, mira lo que Está muy bien Que lleva el mamón Pues vale Yo creo que es un RT Una cosa para equiparte Que te da Algunas unificaciones Yo tengo un RT Tengo uno Tengo un material de fusiones ¿Qué? A mí me da velocidad de movimiento Mi RT Ah, o sea que Yo estaba Parpadeando Era una RT Respando También me lo quitan El manual, ¿sabes? El que? Que tenía algo Para hacer posiciones De invisibilidades Y me la quitan El manual A la cabeza Y para que Lo tiras Que esto A ver ¿Y cómo uso yo El RT Ese? Yo te lo quito Para escribir Derecho Ya Dame Dame Las raíces A ambas Perdón O las edades Que lo vean los Escriptores ¿Alguien tiene madera? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Te quieres o tienes? Madera yo No tengo De lo maligo De hecho mierda, ¿eh? Toma, Alex A ver si me voy Si te lo quitamos Yo tengo Para hacer colorante, ¿sabes? ¿Qué decía? ¿Alguien me da madera? Vamos a ver si te anda Y le puedo dar Tú vas a ver Gracias Contacto Me debes apuntar Pues mira ¡Quiero madera! Gracias Digo, Manuel Dame 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 Las raíces A este lado Y yo te doy La chaqueta ¿Sabes lo tú antes? Mira Me la has quitado Dame Y te prometo La te la doy Seguí grabando Estoy grabando Estoy grabando Lo voy a ser sincero No Yo creo que esto Queda grabado Te voy a ser sincero Yo te doy la cuchilla ¿Te lo prometo? Bueno, pues nada ¿Estás grabando? Bueno, no, bueno Mira que me están grabando Sin YouTube Bueno, pues nada Habitación hecha Te va a sacar La pobón Sí Bueno Y entonces no Quiero darme Después ¿No? De ser Pero Alex Que de hacer Alex Sí puede hacer Pociones de invisibilidad Yo no lo voy a hacer Bueno, pues no Hacer pociones Me dan Me dan Un palo Impresionante Pero que sea Buen Hacer una Pociones de invisibilidad ¿No? No No, no soy un fan Más que no hay que hacer O de vida Rapidez Generación de vida Más que nada Que se hacen Con las flores Amarillas Bueno, no Yo tengo Una Yo tengo Una Yo tengo Una flor Amarilla Bueno, pues nada Y yo junto ¿Qué pasa con los 20 minutos? No, ahora pa' que lo sepa Pero que 20 minutos ¿Eh? ¿Qué dices de 20 minutos? De medio ¿Cuánto llevo grabando? ¿Eso? Un conejo Un pobre conejo Te hago Te hago Te hago Me siento Improducible ¿Qué hago? ¿Cómo? Me siento Improducible ¿Qué hago? ¿Introducible? Improducible ¿Qué haces No nada ¿Qué hago? Me das por una cueva Para conseguir Coge Y yo sé Mira Es una Es una mina Coge Y tira Todo pa' abajo Voy poniendo Plataformas de madera Cada cierto tiempo Me siento ¿Qué haces Yo una mina ¿No? Bueno, sí Hay una hecha Expandela O lo que sea Ya expandí O hasta abajo O hasta en viernes De abajo Pues nada Ahí puedes buscar Alguna mina El aire rojo ¿Sabes? Yo Lo voy a hacer ¿Qué estás haciendo tú, Vale? Explorando aquí Que me he ido de nuevo Al desierto Echa ¿Pero bien? Tengo que buscar Alguna cosilla Vale Es que no me han sentido Que harían O eso Que me ha mal De la chica Con el pico Vaya Eh Anda Muy bien Muy bien Me la hago Tío No sabes lo que me he hecho Esto va a ser La andilla De todo el mundo Lo que me he hecho Vale Tienes que me he encontrado A ver lo que he hecho Pero puedes cuidar ¿Tú voy? Bueno Voy a coger madera Y después Voy a ver La tierra corrupta A ver si sí Que ha sido ¿No? La tierra corrupta Así que así Anda o no Así Así que así Y no hace nada Ya tarda mucho En expandir Seguro que tendré que hacer algo Un súper 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 Mamá Mamosa ¿Qué se llama? ¿Qué es negro? Los corazones que los cojo Cuando los tengo toda la vida ¿Lul? Vale, todos a casa ahora mismo, ya ¿Por qué? Todos a casa, ya Eh, qué extraño esto ¿Qué ha pasado? Todos a casa, ya Yo siento ya Vale, yo estoy lleno, me estoy sudando Esperad, vamos a ver, os lo explico, ejército duende Ejército duende, van a venir un vieje de bicho De todo tipo que probablemente nos violen Pero hay que matarlo Y si lo matamos, podemos conseguir Que venga el duende Y de ahí podemos encontrarnos al duende Y de ahí, pues, lo tenemos en casa Y ese tío, pues, podemos conseguir Bastante cosas buenas, chillendo Y bueno, aquí el segundo capítulo No, este ya es el tercero, ¿no? Sí, aquí el tercero capítulo, dejamos la pelea Del ejército duende, para el cuarto No olvidéis comentar Like y todo, y adiós Adiós